Sigue la baja del combustible, desde temprano ya se podía apreciar en el tablero de la bencinera Petrobras, la disminución de los precios de los diversos octanajes de gasolina, baja que sin duda en periodo estival favorece el bolsillo de los que pretenden salir a vacacionar y disfrutar de los atractivos del Norte Grande. Tiene trabajo diario, ya es más favorable que a nosotros, pero igual, nos favorece bastante, Pica está bien lejos también, así que es muy bueno, muy bueno. Ojalá que siga bajando más, está bien así, sigo para bajar aquí, que va a ir para todos lados, ahora que estamos de vacaciones. Yo creo que esto es un veranito de San Juan nada más, esto es por ahora nomás y después va a volver a lo de siempre. Ahora nunca ha sido sustentable en el tiempo las bajas de las bencinas, así que hay que tomarlo como lo que es, aprovechar el momento y listo. Según el informe semanal que entrega la Empresa Nacional del Petróleo, señala que la benzina de 93 octano bajará 11,3 pesos. El valor del diesel caerá en 23,2, siendo una de las bajas de sus precios más relevantes de las últimas semanas. Otra buena noticia de uno, tenemos unas buenas bajas, por ejemplo, la 93 bajó 16 pesos, la 95,13 y la 97,10. Y el petróleo de 33 pesos, lo que es, 23 pesos, lo que es súper interesante. Nosotros ya de tempranito hicimos la baja para que vengan a cargar y darse todo este ahorro. La verdad es que no mucha gente, porque ya se acostumbraban un poco a todas las semanas que haya bajas. Así que no era como antes, cuando había una baja, llegaban todos en tumulto. Ahora van más pausadamente. Así que invitamos ahora que hay tiempo, no hay cola, no hay taco, pueden venir a cargar sin problema. Sin duda las bajas de los precios de las bencinas han sido relevantes, considerando que durante el año 2014, el alza de sus valores marcaban alzas cada día jueves, llegando a tener aumentos históricos. ¡Gracias!